Paso número uno. Hacemos la bolita, la tallamos aquí en el metate, me aseguro que mi negro esté bien y entonces presionamos. Para que pueda fácil levantarlo, le despega la primera, lo voltea así, le despega el otro lado y mire, usted levanta por aquí, yo levanto por aquí y mire. En toda la mano. Y así. Otra vez. Hago mi bolita, me aseguro que mi negro esté bien enderezado conforme está la prensa, presiono, levanto, hago esto y levanto por aquí, por si usted levanta por esta, a menos que sea su derecha. Delgadito. Ya, vamos a ver. Al éxito. Sin miedo al éxito, Dalia. Sin miedo al éxito, Dalia. Yo tengo cuarenta y yo, Jai, te lo pongo. Oh, verdad, que no pasé que nada. Niña, niña, niña. ¿Eh? Así, Dalia. Sí, así. La desprendo, ¿no? Ajá. La volteo, la acomodo. La acomodo. Voy a despegar. Voy a despegar. La agarro del cap. O con la otra mano. Ahora es perfecto. Así el gol. Así. Soy derecha. Sí, está bien. No sé usar la zurda todavía. La presión, la presión. No pasa nada. Se rompió, se rompió. No pasa nada. Levántelo así todo y lo vuelve a hacer la bolita. Pues sí. Otra, Dalia, otra vez. Otra.